Ete droga y soy yo Tu mereces cariño no dramas Tu mereces afecto no frío Si cuando decían quererte Miraba aquí dentro y estaba vacío Busqué en todos lados la paz Tu pie al recorrí sin poderla encontrar Solo me cansaba de más Era dentro de mí donde debí buscar Se valora todo lo que se fue Si te das cuenta que no estás Por eso me quiero perder Y así poder valorarme más Si en lo que pensamos nos convertimos Pisar el panorama eso no es pa' mi bro Siempre había pensado en quitarle el frío Al que quiero oír un buen contenido ¿Dónde está el mar? Quiero borrar huellas que hay en mi arena Busco volar, no quiero pensar Y desde el cielo soltar mis problemas ¿Dónde está el mar? Quiero borrar huellas que hay en mi arena Busco volar, no quiero pensar Y desde el cielo soltar mis problemas Miente en mi puta cara y jamás ver a mi espalda Dios sabe de lo que este te habla Siento y luego existo por eso la vida es larga Para pasar los malos tragos como Sky Fanta Habla el karma y hará su jugada Moviendo ficha reina en el tablero de damas Caballero sin espada Esperando a la princesa la esperanza se acaba Vuelven días grises tras el alba Calor de agosto y fuera ya aquí es Semana Santa Cantos de sirena contra lanzas Echando de menos a los que pa' descansan Mira mis bambas, carretera y manta Mente de suicida después de la avalancha Tú mi fuego, yo tu escarcha La lluvia cae de nuevo y ya veremos si escampa Tú échame las culpas si algo falla Somos más de hablar, quieres sacar pico y pala Ah, no humor drama Y ahora sí me tuviste y ahora me echas en falta Donde está el mar, quiero borrar guayas que hay en mi arena Busco volar, no quiero pensar Y desde el cielo soltar mis problemas Donde está el mar, quiero borrar guayas que hay en mi arena Busco volar, no quiero pensar Y desde el cielo soltar mis problemas Y desde el cielo soltar mis problemas Donde está el mar, quiero borrar guayas que hay en mi arena Gracias por ver el video.